Mis tres porteros serían, Carlos Acevedo, Memo Ochoa, y Alfredo Talavera. Carlos Acevedo, el Richard D'Extex, del Santos Laguna. Guillermo Ochoa, llegaría a su quinto Mundial. Alfredo Talavera, guardameta de los Pumas de la UNAM. Los cuatro defensas centrales son, Jesús Angulo, Néstor Araujo, César Montes, y Johan Vásquez. El Stichangulo, campeón de liga con Atlas, y actual defensor de los Tigres. Araujo defensa en el Celta de Vigo. El Cachorro Montes, titular indiscutible en selección. Johan Vásquez, se fue a Europa en la temporada 21-22, al Genoa de Italia. Los laterales son, Gerardo Arteaga. Diego Barbosa, Salvador Reyes, y Jorge Sánchez. Arteaga, juega en el Genk de Bélgica. Barbosa el mejor lateral derecho de la apertura 2021. Salvador Reyes, el mejor lateral izquierdo de la apertura 2021. Sánchez puede jugar como lateral derecho o izquierdo. Los mediocentros serían, Edson Álvarez, y Eric Lira. Edson Álvarez, de los mexicanos más destacados en Europa. Eric Lira, futbolista del Cruz Azul, con un gran 2021. Como mediocampistas interiores, Héctor Herrera, Orbelín Vineda, Charlie Rodríguez, y Luis Romo. Orbelín Vineda, recién se fue a jugar en Europa, al Celta de Vigo, y pues baila bien chingón. Charlie Rodríguez, exjugador de Monterrey, y actual de Cruz Azul. Luis Romo, exjugador de Cruz Azul y actual de Monterrey. Jugando como extremos son. Tecatito Corona. Diego Lainez, el Chucky Lozano, y Alexis Vega. Tecatito Corona, recién refuerzo del Sevilla. Diego Lainez, jugaría su primer Mundial. El Chucky Lozano, delantero del Napoli. Alexis Vega, de los jugadores o el más importante de las chivas. Y mis dos centro delanteros son. Rogelio Funes Mori, y Raúl Alonso Jiménez. El mellizo Funes Mori, máximo goleador en la historia del Monterrey. El Lobo Mexicano, superó los 50 goles en el Wolverhampton, y llegó a los 150 goles en su carrera. El sueño despierto, en que voy a ser el mejor entrenador del país, voy a ganar todo en México, voy a ir a España, voy a ganar todo, voy a Inglaterra, también voy a ganar todo, y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el Mundial. Gracias. Gracias.